no tiene juegos locona se locone no hay juegos no hay juegos no tienes juegos señores los mensajes típicos de los lamecarva yo tengo playstation 5 x bo pc nintendo switch y tengo mi pc 5 cogiendo mal su pc 5 imaginaria cogiendo polvo imaginario porque polvo es lo que tiene en su bolsillo te lo puedo decir más claro polvo es el que tiene el bolsillo porque dinero no lo tienes ni en papel ni en plástico porque eres un pobre muerto de hambre después mentira los buenos de equipo no llegan a play mentira 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 ahora es mi mero pipero tanto llorar por los juegos ahora de equipo en play es porque no tenéis nada no tenéis nada no tenéis nada no no tenéis nada no tenemos todos los juegos multiplataforma todos los juegos exclusivos que no van a oler y vuestros ex exclusivos campeones pero bueno señores no no pasa nada no pasa nada no pasa nada que falsos insider ni que nada par de payasos hijos de la gran p mayúscula sólo bastaron unas cuantas horas para que quedaran en ridículo una vez más por cierto el calvo de la mierda borró el tuit en cuanto se anunció hi-fi rush para playstation mira hay dos teorías que el poli guarro sea el propio calvo porque usa sus expresiones o la segunda teoría es que es el clon del calvo si con lo feo que es hacer y la cringue que da pues tiene un amigo que yo supongo que estará enamorado de él porque si esto es así es que tiene que estar tío enamorado de él lo imita a la perfección y es igual pero multiplicado por 100 la fealda como es posible pues es así señores mira que el calvo es feo pero es que el clon que tiene es más feo todavía es más feo que pizzi oye gronda y pentinett no salen en play 5 a mí lo que me hace gracia es que señores se pone esta foto que hay gente que se cree que este es él esta es la foto del tío que hizo la estafa del juego ese que imitaba el silent hill lo que pasa que con inteligencia artificial lo ha puesto más gordos porque esta gente está obsesionada con la gordura luego se le quita las máscaras digitales que se ponen en los directos y tienen cara de papas son el don papón es el son los mister potatos el mister potato que lleva el bigote pues ese es lo con gamer mister potato es igual que el puto mister potato yo no enseño la cara eso es gente que lo ha hecho con inteligencia artificial otro que borró el vídeo porque le daba vergüenza que la gente viera su cara increíble señores pues tú imagínate lo feo que es el tío que se pone esta foto para no poner la suya de feo que es señores los insiders han estado incendiando toda la comunidad xbox diciendo que todo sale en ps5 y es mentira farsantes hola soy un ton guarro grounded y pentiment para nintendo switch en un gran nintendo direct y nada para playstation de xbox son unos malditos farsantes los insiders pero pero os acordáis el otro día diciendo los piperos borrando vídeos no borréis vídeos por mucho que borréis los tenemos aquí guardados para retratarnos ahí están todos mis vídeos no quité ninguno no quité ninguno no quité ningún tuit y todo se ha cumplido todo punto por punto todo lo que dijeron los insiders esos dos tíos que trabajan en medio de xbox que son xboxer que participan en poca xboxer son de la poca gente que hay en la prensa del videojuego que de verdad son de xbox el tom warren y el otro el cohen es el gordo los únicos los únicos señores señores tengo mala noticia tengo mala noticia y roki toki seo de playstation no descarta que los jugadores de xbox también puedan jugar el heldriber 2 en serio sony en serio sony te vas a poner a copiar la táctica de xbox veamos y roki toki ceo de playstation no descarta que los jugadores de xbox también puedan jugar heldriber 2 heldriber 2 ha creado un gran interés en jugadores de otras plataformas y es posible que también puedan jugarlo solo tienen que comprar una playstation 5 ya tenía mi video ya tenía mi video preparado mi perro pero que señores que esto esto va más allá esto va más allá vamos a ver el calvo el pesca de arrastre el ojito saltones toda esta gentuza el pro gordo feo toda esta gente son una puta copia barata de los xtuber y los switchtuber que había anteriormente en las redes sociales para crear hate a playstation esto no han inventado nada pues bueno aquí el red dragon el máximo representante matador de haters de sony internacional de habla inglesa señores nos enseña como todo el calvo el semostre toda esta gente pero dan la inglesa los originales que ellos copian como cambian nombres quitan fotos borran tweets eliminan video señores ese es el final de la guerra pilera el final de la guerra pilera xbox curator que se llamaba el tío ha pasado a llamarse rtx curator todo el comando xbot ha sido completamente desmantelado team doc kingsmove peterobo curador y más solo quedan pequeñas facciones de medios de propaganda para hacerse con los últimos checkouts restante ya que su identidad se construyó sobre las mentiras de xbox rtx curator ahora haciendo guerrita de tarjetas gráficas guerrita porque elige pc real envidia pc para arriba el director de pentiment me ha bloqueado xbox curator mi tiempo como fanboy de xbox llega a su fin solo buscaré y prefiero una plataforma me muevo al pc está hecho xbox curator rtx curator de nuevo se va a una guerra perdida señores se va de nuevo a una guerra perdida pero bueno dame pan y dime tonto dame pan y dime tonto señores aquí están por supuesto mira aquí están aquí están aquí están vamos volvemos no para atrás porque es que tenemos un montón de cositas señores parece que hay farro no va loco por favor si alguien que sepa de donde este tío el idioma que haya a veces me lo puede traducir yo más o menos lo entiendo un poco no sé qué idioma es vamos a escucharlo hay farro no va no va hay farro no va como que no va porque si buscamos las declaraciones de philip se lo dijo claro dos tradicionales y dos tipos de servicios los dos tradicionales es pentamon y rare play rare play y grauder sería el tipo de servicio y quedaría uno ¿cuál sería el otro? eso que cuando gradúa un juego grauder graduar los juegos que es un juego o sea es un juego que consiste en que coge juego retro y los gradúas los mete en un metraquilato y le pone el sellito ese juego ese juego puede que esté guay para los fanboys del retro yo tengo que echarle un vistazo a ver a ver si está guay el grauder el graduador si no sale si hay farro ay 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 la que se va a armar la que se va a armar ahora a mi no me importa fanboy de Tony mi cara es falsa lo hicieron con inteligencia artificial locura de locura con inteligencia artificial ha borrado hasta el vídeo ha borrado hasta el vídeo ha borrado hasta el vídeo poliguarro que hi-fi rule salga en pc5 y switch a mi no me supone ningún problema eso lo dice con el orto con el orto abierto después de que phil spencer le haya dado su dosis de anaconda su amigo sir spencer señores porque ya no se llama phil spencer se llama sir spencer especialista en third party para todas las compañías de videojuegos para todas va a salir hasta en el reloj casi hasta en el microondas van a salir los juegos de equipos ya lo hemos disfrutado en gamepad antes que nadie y se va a volver a vender otras plataformas un año más tarde a pleche completo esta clase de juegos de nicho deben salir en todas plataformas ahora juego de nicho ahora juego de nicho hace dos meses el goti robado el goti robado el juego de la generación hi-fi rush el juego que todo el mundo adora el juego del gatito y la guitarrita hi-fi rush el goti el goti que robaron los piperos del game hours día uno señores 0 euro en gamepad en playstation 80 ah pero que el juego vale 30 euros en playstation a full price full price es 30 euros y si eres del plus 27 euros por cierto edición física para playstation 5 es que encima señores es que encima empiezan a salir juegos que eran exclusivos de xbox y ahora son exclusivos en formato físico a playstation 5 es que tenían que ser exclusivos señores son exclusivos no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada señores no pasa nada no pasa nada o acordáis que dije yo que microsoft había cancelado la consola que estaba haciendo o acordáis y los juegos que me han salido de xbox en playstation y vino un hijo de la gran puta decirme que me iba a callar la boca la boca se la he callado la boca y el culo 20.000 veces pero ahora se lo vuelvo a callar porque xbox ha cancelado las series x y las series s que tenían que iban a sacar más económica porque ya dan la generación por muerta y por fracasada y por fracasada y ya vimos la noticia de que no había renovado contrato para seguir produciendo chips de AMD por lo que ya no van a hacer más consolas de xbox los chips que tienen ya comprado y tienen almacenado y las consolas eso va a hacer el stock que hay de series x y de series s porque no han renovado contrato no han renovado contrato y se están centrando en su consola next gen que lo que van a hacer es que te van a sacar una consola portátil para jugar en streaming es lo que van a hacer revolucionaria lo nunca he visto a lo mejor te ponen una pantallita de esta de holográfica y te cobran 500 euros por llevar la pantallita holográfica sin procesador potente ni nada solo para que jueguen streaming por ahí tiene que andar el asunto por ahí tiene que andar el asunto microsoft elimina todas las referencias a la nueva controla que tenía aquí lo vemos aquí lo tenemos para vosotros jugadores pero es que lo gracioso lo gracioso lo gracioso al final lo de formato físico lo voy a dejar para mañana señores porque me estoy enrayendo mucho y eso da para vídeo enterito pero bueno ojitos saltones señores que le venga ya el ojito saltones y le restriegue toda la caca por la boca al calvo me parece ya eso es ya lo último eso es ya lo último ojitos saltones le restriega todo el pañal de olvidado a sasel por la cara sigue la maldición calva grounded confirmado para playstation 5 y ps4 save of thief confirmado para playstation 5 pentiment para ps4 y ps5 hi-fi rush para ps5 por el culo de la encosa sasel nos vemos me subo a tu fama me hago millonario